mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 4 las amazonas canta un usa la historia del reino de las amazonas mujeres guerreras descendientes de ares el dios de la guerra su nombre va a significar privadas de un seno pues se dice que estas mujeres quemaban uno de sus senos para poder apoyar el arco de manera más eficiente fueron mujeres terribles que participaron en muchas contiendas tuvieron reinas fabulosas muy conocidas como el caso por ejemplo de pentesilea quien se enfrentó a aquiles durante la guerra de troya siendo muerta por éste cuentan que durante su confrontación sin saber aquiles a quien se estaba enfrentando sin saber que se estaba enfrentando a una mujer comenzó a sentir sin embargo una extraña atracción ante su contrincante pero sin embargo debía morir también fue muy conocida la reina hipólita que tenía el famoso cinturón que la llenaba de atracción y que fue uno de los trabajos de hércules despojarla de ese cinturón lamentablemente por intervención de era hércules terminó por matar a hipólito fueron muy famosas en la antigüedad formaron muchísimos pueblos se dice que no permitían tener hombres en su pueblo y por esa razón para poder mantener el grupo cazaban hombres de otros pueblos los utilizaban para reproducirse y luego los asesinaban solamente mantenían a las hembras con ellas si tenían algún varón eran dejado en el bosque ya sea para que se miran las fieras o ya fuese para que alguien los encontrara hoy en día estamos surgiendo otra vez al reino de las amazonas ya no son mujeres que se cercenan unos senos ni son mujeres que toman un arco una flecha o una lanza pero sin embargo la mujer hoy en día igual se ha impuesto dentro de un mundo de hombres ha logrado convertirse en una mujer que ha salido de la casa hacia el trabajo a aportar a la sociedad estamos ante un resurgir del reino de las amazonas mujeres que cada día han demostrado su fuerza para poder conquistar lo que les pertenece gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com